de entrada vamos a comenzar pues como de cero no ahorita yo estoy utilizando lumion 10 y sketch up 2021 como pueden ver acá entonces la otra recomendación es guardar el archivo en una versión anterior yo normalmente pues muy un poquito de paso hasta como por ahí del 2013 pero bueno con que sea una versión anterior al año en que se en que salió la versión del unión que estén utilizando pues sería suficiente no porque si no lo hacen puede ser que si el archivo sketch up es más nuevo pues nos puede suceder que pues que no que no habrá no que nos marque un error o algo por el estilo entonces pues nada más para tener eso en cuenta muy bien aquí tenemos las opciones clásicas nuevo cargar si queremos abrir un documento ya existente ejemplos aquí podríamos revisar cómo están hechos algunos de algunos ejemplos que ya vienen con el programa y las opciones de guardar yo en este caso lo voy a dar a nuevo y todavía cuando abrimos nuevo yo puedo abrir simplemente pues un archivo nuevo de cero completamente sin ningún modelo o en su defecto puedo cargar el modelo desde antes y es lo que voy a hacer realmente no voy a seleccionar el modelo para que ya cuando yo abra la plantilla que desee pues ya tenga el modelo cargado lugar seleccionar ubicamos el archivo sketch up directamente nada más guardado en una versión anterior le damos a abrir aquí me lo me lo carga y luego selecciono una de estas plantillas que pues básicamente la diferencia que tienen es el entorno que trae cargado no la más común pues es esta de plane que nada más tiene un piso y el cielo en este caso yo voy a utilizar esta de montan range porque tiene los cerros no detrás y pues me interesa que se vea y un poquito esa esa parte como contexto no entonces voy a seleccionar este y se va a poner a cargar la plantilla vamos a esperar a que abra y continuamos antes de comenzar a configurar el documento nada más para para recuperar como utilizamos el el plugin que les dije voy a hacer un cambio pues un poquito sin chiste aquí voy a crear un grupo supongamos que yo quiero que esté ya que tengo abiertos los dos archivos tengo abierto el lumen y tengo abierto el archivo original le voy a dar aquí en play en el simbolito este como de play va a empezar a cargar y vean que cuando el botón de play se pone gris y el de como uno de stop se pone activo quiere decir que ya hemos activado el live sync las cámaras curiosamente se sincronizan también voy a ver si los puedo poner así enseguida ahí también las cámaras se sincronizan y puedo yo a lo mejor estar haciendo alguna actualización de mi de mi modelo acá mientras yo esté en este modo pues van a estar conectados los programas y podría yo por ejemplo reasignar algún material tal vez algo que me quedó mal puesto y demás o por ejemplo pues si siempre no quiero este lo borro y vean que inmediatamente se da este esa actualización no voy a maximizar esto y le voy a dar una vez que yo ya no quiero tener esa conexión activa le doy al stop y con eso listo no entonces ustedes lo pueden usar como quieran si quiere si su computadora lo soporta bien lo pueden hacer así tal cual al mismo tiempo o a veces simplemente para actualizar el modelo no al momento de darle play se actualizan las características del modelo le dan stop y listo no no necesariamente tienen que hacerlo así tal cual en vivo no pues ahí está esa como funciones ese plugin recordemos que igual les voy a dejar el link para donde se lo pueden descargar de la página oficial ahí de lumión no muy bien entonces vamos